Muy buenas gente, vamos con cáncer para este martes Empezamos por la salud Bueno, la salud Está que arde, y me explico Vas a tener un gran deseo sexual En el día de hoy Vas a estar, como se suele decir, caliente, ¿vale? No es nada malo, ¿vale? Pero vas a tener apetito en este sentido Arrabiar En cuanto al dinero Lo económico, lo laboral Aquí hay personas Que te están zancadilleando Que no me sale Poniéndote la zancadilla Poniéndote trabas ¿Vale? Hay odios Hay envidias Y personas que están ejecutando cosas Para fastidiarte, ¿vale? Por si no lo sabías, tenlo en cuenta Y si tenías sospecha Que lo sepas, que sí En cuanto al amor Bueno, en el amor Es un día de estos Que sí hay entendimiento Sí hay comunión Entre los dos miembros de la pareja Un día de estos que parece Que hablamos el mismo idioma ¿Verdad? Entonces, un día Bastante, bastante Bueno En el tema del amor Si no tienes pareja Es un día también En el que muy fácilmente Puedes encontrar pareja De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo